Y bueno, me da muchísimo gusto entrevistar a quien ya les presumí desde hace un buen rato, que es Arturo Ávila, que es el presidente de IDN Industrias Militares. Querido Arturo, gracias por la hospitalidad. Paco, con el gusto de recibirte como siempre aquí en tu casa, IDN Industrias Militares. Oye, lo estaba yo comentando al principio, la verdad que a mí me hace sentir muy orgulloso de lo que estás haciendo aquí. Y lo decía primero porque le tienes un amor a México, un amor a México muy importante. Y creo que muchos de los esfuerzos que has iniciado, que tienen que ver con esta propia empresa, que tienen que ver con VIA Analytics, por ejemplo, este suplemento que sale en el periódico Excelsior, que es una serie de datos duros que nos dan además de todo una herramienta de toma de decisiones muy importante. Desarrollos aquí que estás confiando en México, estás invirtiendo en México. Tienes además a ingenieros hidrocálidos aquí. Tienes, bueno, además de todo que la empresa está creciendo de forma impresionante. Y creo que hace tanta falta, de verdad, el amor a México. El que alguien tenga esas ganas de hacer algo por este país y no sólo de estarse quejando. Así es, mi querido Paco. La verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo por nuestro país. Yo digo y sigo diciendo que los mexicanos podemos y podemos muchísimo. Hay mucho talento en nuestro país, hay gente muy talentosa. Y creo que es tiempo de que mostremos que somos una generación, una nación que puede aportarle al mundo y hacer cosas distintas. Así nace IBN, industrias militares. Nace como una idea diversificada que le apuesta a la alta tecnología, al internet de las cosas, al análisis de datos. En toda esta parte de alta tecnología tenemos una empresa que como tú has podido ver es espectacular. No hay un precedente en nuestro país de una empresa como esta. También le entramos a plataformas geoespaciales para analizar datos, para analizar qué es lo que está pasando en nuestro país, para entender con diagnósticos muy precisos cómo podemos ayudar a que nuestro país sea un país mejor. Hacer análisis predictivos también para poder tomar diagnósticos y tomar decisiones de escenarios futuros a través de plataformas que hemos desarrollado aquí. Y por supuesto, el tercer pilar importante de esta empresa tiene que ver con el desarrollo de talentos, con creer en los mexicanos. Tú lo viste, tenemos ingenieros, tenemos una gran cantidad de mexicanos, gente que hemos apoyado, gente con la que hemos colaborado, hidrocálidos aquí en nuestra entidad federativa, en donde estamos básicamente haciendo la diferencia, estamos mostrándole al mundo que los mexicanos sí podemos. ¿Cómo nace IDN? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te nace esta pasión también por la seguridad? Que además hoy es uno de los problemas, uno de los grandes parásitos que tiene este país. Fíjate que es una gran pregunta. Yo fui director general de una asociación de marca automotriz muy importante, muy joven. Creo que tenía yo 24 años. Era todo un fenómeno en ese momento como ejecutivo, me iba muy bien, ganaba muy bien. Y me acuerdo que terminando la maestría en el IPADE, de pronto yo dije, bueno, estoy en una zona de confort muy buena, los recursos que me llegan de esta marca llegan de Europa, no había mayor reto, digamos. Y lo que estaba haciendo era hacer un producto de una marca automotriz en nuestro país. Y dije, bueno, ¿por qué no pensar distinto? ¿Por qué no hacer una empresa mexicana? ¿Por qué no emprender? Y entonces, en ese momento había una crisis muy importante, tú te acordarás, de seguridad en nuestro país, que estaba relacionada con los secuestros específicamente. Había una banda muy conocida que estuvo por ahí cometiendo cualquier cantidad de atrocidades. Y a mí se me ocurrió como alternativa empezar con mi empresa de blindajes, ya hace casi 15 años. Y empezamos entonces a hacer todo un tema de innovación, junté un grupo de ingenieros muy importantes, y empezamos a crecer, y empezamos a traer tecnologías de otros lados, empezamos a crear tecnologías propias, y empezamos a hacer una diferencia en el sector. Dijimos, todo lo que hagamos, lo vamos a hacer como nadie lo hace en el mundo. Le vamos a apostar en la innovación, le vamos a invertir, me acuerdo yo que todo lo que nos entraba, lo reinvertíamos prácticamente. A los 25 años más o menos, yo me acuerdo que mis finanzas eran negativas completamente. Yo traía un nivel de endeudamiento cercano a los 6 o 7 millones de dólares. Pero no me importaba, no me importaba porque sabía que era la forma de hacer las cosas distintas. Con mucho trabajo, con mucho talento por supuesto, con un grupo de colaboradores que se la jugaron con nosotros, logramos darle la vuelta a esa parte en donde nuestro país, ciertamente a veces es muy difícil, y logramos demostrar que los mexicanos podíamos. Empezamos a cerrar contratos muy importantes, empezamos a tener clientes muy importantes, diversificamos la línea de negocio, nos metimos a todo lo que tenía que ver con seguridad nacional, nos aliamos con empresas extranjeras de primer mundo, y hoy en día tenemos una empresa que es un gran precedente a nivel internacional. Por solo ponerte un ejemplo, acabamos de presentar en París un invento 100% mexicano, un vehículo hecho 100% en polímeros avanzados, ligeros, que resisten armas largas, y hoy si tú pones el nombre de este producto que se llama Yago, en Google por ejemplo, te vas a dar cuenta que el gobierno de Estados Unidos ha mostrado interés en comprar este vehículo militar táctico ligero. Imagínate tú el orgullo de una empresa haciendo este tipo de cosas. Así nace, y hoy estamos en un momento de muchísimo crecimiento, pensamos cerrar este año con cerca de 750 colaboradores en la empresa, pensamos seguir invirtiendo, tenemos ya oficinas en San Diego, vamos a abrir en Silicon Beach un centro de internet de las cosas, acabamos de abrir oficinas en Bélgica, y estamos trabajando con LUCIAD, que es una empresa que nació como una start-up de la OTAN, para hacer proyectos de plataformas geoespaciales. En México nos estamos abriendo una parte de puro análisis de datos, que tú conoces muy bien, y de donde lanzamos algo de información a través del suplemento VIA Analytics, con puros científicos de datos 100% mexicanos, y estamos haciendo cosas, pues la verdad es que de las que me siento muy orgulloso.